¿Es mamá? Mi mamá. ¿Es mamá? Es mi mamá. No, y me quería asegurar que no estén mirando porque mi abuela está pasando un momento medio duro y me aseguró que no estaba mirando, entonces te quería preguntar por ella. ¿Fecha de nacimiento de la abuela? El 28 de diciembre del 43, creo. ¿Nombre se puede? Sí, Concepción. Hay algo ahí con respecto a no seguir gestionando, sino dejar que suceda. Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre. Si lo dilatan es por el buen trato, por el buen cuidado. ¿Se entiende? Sí. ¿Es la mamá de tu mamá? Sí. Por privado yo te voy a decir qué le tiene que decir tu mamá, porque eso es lo único que la tiene como estancada. Y a diferencia de lo que todos creen, sí se quiere ir. Solo que necesita que el resto ordene, ¿me entendés? Muchas veces, quienes están en un proceso intentando avanzar, necesitan esperar que el resto tome conciencia, lo que pasó con tu tío. Pero necesito decírtelo en privado, porque un mensaje es muy puntual y tiene que ver con algo, solo esto voy a decir, tiene que ver con algo que va a tener que hacer tu mamá y ella necesita certeza. Ahí van todos. Bueno, la verdad, un momento desagradable. Para mí horrible, horrible. No creo que Nico haya esperado esa respuesta. Sí sé que la quiere mucho, la médium, que la llevan siempre, que rinde mucho. Yo vi toda la nota entera, habló con todos, con la tribuna, con los chicos del programa, también con gente de la producción que le hablaban del padre muerto. Bueno, de un montón de situaciones. Entonces, una cosa es cuando ya el familiar no está y bueno, te dice algo que te quiere decir, que un anillo, que la medallita, que no sé qué. Le contó un montón de detalles a todos. Otra cosa es con una persona en vida, ¿no? Claro. Yo no sabía que la abuela Rico estaba pasando un mal momento de salud, por eso él se aseguró de que no esté mirando. Igual la mamá y él abrieron la puerta a la pregunta, ¿no? Seguro, pero... Perdón, pero... Yo al aire no hubiera ido tan... Por ahí, es la abuela que conocemos, ¿no? Sí, sí, concepción. No sé, veo cosas, después te digo en privado. Claro. Sí, sí. Medio raro en un... Fue como muy... Fue muy tajante. Muy fuerte. Lo que pasa es que es en privado. No, después se lo dice, lo más te... Sí, le dice como que tiene un mensaje. Después le dice un montón de cosas y después le dice que... Lo fuimos a buscar a Nico para ver cómo lo vivió él en este momento, que hoy fue uno de los más comentados del día. Vamos a ver qué dice Nico Quieto. Sí, nos conmoviste todo. Nos conmoviste todo con lo de tu abuelita, con... Y la verdad que, nada, eso es un lugar humano, obviamente, que necesito. La conocemos, tuvimos la generosidad de ella y de tu abuelo también siempre de alguna vez. Pasó una Navidad a cocinar ahí y, bueno, nada, calculo que esa vez es todo lo que... ¿Viniste una Navidad? ¿Viniste de...? Cocinar. Fuimos a cocinar un móvil, hicimos con tu abuelo y con tu abuelo, para ahí que ver. Y nos atendió. Es verdad, es verdad. Pero, y hoy cuando vimos lo que pasó, Nico, viste, la conocemos obviamente todo porque es parte de... De la exposición tuya también, de un lugar tan lindo que también... Creo que también te llevó a llegar a tanta gente, ¿no? Nada, simplemente cómo estás con eso y con todo lo que... La emoción que tuviste hoy también fue conmovedora, Nico. No, bien, bien, qué sé yo, movilizado, obviamente. Ella está bien, ella está bien, la verdad que está bien. Pero bueno, hoy por ahí me ganó la emoción de estar en ese momento y que justo mi vieja me mandó un mensaje. Me dice, che, pregúntale y, bueno, viste, la emoción de preguntarle y por ahí, viste, da la vuelta lo que genera esto de estar en una mesa entre amigos y por ahí olvidarse de la cantidad de gente que está viendo, la repercusión que da. Programas como el de hoy me hacen de repente, viste, que a veces quedarme sin palabras, que me pasó hoy, por ejemplo, viste, de que uno no está acostumbrado, no sé, tiene oficio, labura de esto, pero bueno, cuando se mezclan temas tan personales y cuando viene gente como Noelia, viste, pasa algo tan real, tan genuino que a veces te olvidás de todo el contexto, de la cantidad de gente que está mirando y bueno, pasa lo que pasó, que es una reacción muy genuina. Pero la realidad es que, bueno, mi abuela está bien, obviamente, es una persona grande, tiene 80 años, pasan cosas y como familia estamos ahí acompañando, no hay mucho más. No, la verdad que después de ese momento cuando te quedaste así, hermosa la reacción de tus compañeros porque te dan ganas de abrazarte, de verdad. Sí, sí, qué sé yo, viste, no sé, como te digo, sigo movilizado y por ahí hasta me planteo, viste, uy, lo tendría que haber dicho al aire, no, no sé, pero bueno, qué sé yo, me salió así, fue genuino, el programa es así, es genuino y bueno, pasó lo que pasó. Un humilde notero y alguien que justo está mirando o aparece en las redes, te puedo decir que creo que lo que se vio fue puro amor y creo que todo lo que llegó ahí fue puro amor hacia la gente y creo que como viste a todos desde un lugar tierno y de lo importante que es una abuela, un abuelo, un ser querido y más la tuya con vos, digo, de esta relación. Y es un vínculo muy especial que tengo, pero bueno, es lo genuino, es lo real, es lo que nos pasa acá. Bueno, te agradezco por bajar el vidrio, te quedé un día especial, te saludo y bueno, nada, lo que quieras decir por ahí, no sé, digo, por ahí capaz llevaste tranquilidad, que está bien, que está acompañada y todo. Sí, 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 no, estamos bien, estamos bien, es una persona grande obviamente y pasan cosas como a cualquier persona y estamos como familia acompañando. Estás en el 7. Estás en el 7.